No sé dónde estoy, pero si cierro los ojos, sigo viendo todavía. Veo los rostros de este encierro, algunos felices, otros enojados, solos, apiñados. ¿Quién iba a pensar? Este encierro es como la historia de mi país. Esa soy yo, Mónica Echeverría Yáñez. Tomé la decisión de morirme a un paso del siglo. Me aburre la percepción y eso que la vida me gustaba mucho. Me despedí de este mundo en pleno estallido social. Gritábamos y cantábamos por esas anchas alamedas. De las que nos hablaba Salvador Allende. No sé por qué en realidad me vivió tanto, pero me alegra mucho haber vivido tanto. Y creo que no me arrepiento de nada en la vida fiatera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.